Hablando de personas que ya saben que les encanta la polémica, pues resulta ser que procedió una vinculación a proceso en contra del conductor y actor Alfredo Adame. Fue vinculado a proceso debido a violencia de género, que según el comunicador Gustavo Adolfo Infante, pues estuvo en contra de su mamá, porque recordemos que en algún momento Adame dio ciertas declaraciones despotricas contra todos, también despotricó por ahí, hizo algún comentario de Gustavo Adolfo, sin límites, y entonces Gustavo ya saben que no es una blanca palomita, le encanta y está bien asesorado, lo acusó y ahorita Alfredo Adame está vinculado a proceso por violencia de género, ya veremos qué pasa después. Yo siempre digo, la justicia tiene que ser primero ante todo, y si una persona te está lesionando psicológicamente de esa manera, se está violentando, no tiene por qué ser, y más porque creo que dentro de su personaje se ha pasado dos rayas. Claro, yo creo que tienes que ser responsable.